Hola a todos, bienvenidos a mi canal, Frank y los libros. Yo soy Frank. Como pudieron ver en el título, voy a mostrarles algunos libros que quiero leer antes de acabar este año. Sé que este año le falta muy poquitico para acabar, pero esos son los libros que más le tengo prioridad para leer y que quiero compartir con ustedes para que ustedes vean cuáles serán mis próximas lecturas. Y comenzamos. El primer libro que quiero leer es El día que se perdió la cordura por Javier Castillo. Este es un libro que me llama bastante la atención. Es un libro muy mencionado, es un libro que casi todo el mundo quiere leer. Pues dicen que te atrapa de una forma increíble que lo lees de corrido. Tiene 450 páginas. Es un libro que empieza con un misterio increíble porque es un chico que va caminando desnudo con la cabeza de alguien en las manos. De ahí se resata toda una investigación de saber qué es lo que ha pasado. Por qué este chico iba caminando desnudo en la calle con una cabeza en la mano. Le hacen pruebas de psicología y se abre un caso increíble sobre esto. Además que aparecen algunas pistas que llevan tras otras a ver qué pasó, qué ocurrió, qué es lo que está pasando. Me llamó muchísimo la atención desde que yo lo vi, desde que vi la sinopsis. Y por qué ha sido tan mencionado y por qué hay que leerlo. Entonces me llama muchísimo la atención y de verdad es que es una de mis próximas lecturas que estaré compartiendo con ustedes. El siguiente libro que quiero leer es El Tatuador de Ashweed de Heather Morris. La verdad es que este es uno de los libros que desde que salió lo compré. Yo dije tengo que leerlo, me llamó muchísimo la atención. Es un libro que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con el holocausto. Y se han escrito tantos libros sobre el holocausto, pero nunca una historia tan diferente. Porque viene siendo de la persona que se encargaba de tatuar los números de las personas que luego iban a ser asesinadas en cámara de gas y todo eso. Es una historia que la verdad me llama muchísimo la atención. Es una historia bastante real y que sé que voy a encontrar con muchas cosas bien duras de leer. Pero que la verdad me llama muchísimo la atención para conocer. El siguiente libro es 36 pequeños cambios de vida que su cerebro agradecerá sobre guías de hábitos inteligentes. ¿Por qué quiero leer este libro ahora? Bueno, como vamos a empezar un año nuevo, quiero tener algunos hábitos que me ayuden a por lo menos organizarme un poco mejor. Entonces quiero saber qué tal me irá con este libro. La verdad es que le tengo muchas expectativas. Luego les estaré diciendo qué tal me fue con él. Es como básicamente un ciclo de planear, hacer, revisar y actuar. O sea, viene siendo este círculo y vamos a ver qué tal me irá con él. Luego pasamos a lo que es el desafío de un inmigrante latino en la era de Trump con Jorge Ramos. La verdad es que me llama muchísimo la atención. Es un libro de la actualidad, de lo que vivimos hoy día a día siendo inmigrantes. Entonces vamos a ver qué tal me va a ir con él. Espero leerlo antes de que se acabe este año. Y les dejaré saber qué tal me fue con él. El siguiente libro es Fuimos Canciones por Elizabeth Benavent. La verdad, les confieso que me llamó la atención. Una por la portada, el color que tiene, está hermosísimo. Y lo segundo por el título. Luego comencé a buscar información a ver qué tal es el libro. Me encantó porque vi un video de la misma Elizabeth Benavent hablando sobre el libro. Me pareció súper interesante lo que decía en él. Y dije, ¿por qué no darle una oportunidad a este libro? Entonces me tiene bastante intrigada. Ya quiero leerlo. Es un libro un poquito gordito. Pero la verdad es que necesito leerlo y saber qué tal me va a ir con él. Estos son los cinco libros que quiero leer próximamente. Espero leerlo antes de que acabe este año. La verdad es que me tienen bastante intrigada. Y lo puse en esta lista porque es que la verdad son mis próximas lecturas. Si piensas leer algunos de estos libros, me dejas saber, por favor. Y también si me recomiendas alguno, ¿cuál me recomendarías leer primero? Así que de verdad estaría muy encantada por recibir esa información. Muchas gracias por verme. Si te gustó, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!